Desde Caídas de Ocesana de Valencia consideramos que este proceso de iniciativa legislativa popular puede permitir que miles de personas que ya están aquí en España mejoren su situación. En estos momentos el no tener la regularidad les impide el acceso a derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda. Consideramos que es una oportunidad que las personas migrantes pueden tener para aportar desde su multiculturalidad, desde sus espacios de acogida. Y nosotros desde Caídas pensamos que son oportunidad y esperanza para todos nosotros. Creemos que es un momento extraordinario el poder tener un proceso extraordinario de regularización, porque las personas en situación administrativa y regular necesitan un proceso más flexible. Es un reconocimiento de que el proceso ordinario, el cotidiano, no es suficiente. Creemos por un lado que es un proceso extraordinario, porque permite de alguna manera visibilizar a la población que está vulnerada en derechos básicos, como pueden ser el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. También queremos reconocer la palabra extraordinaria, porque nos parece que es un reconocimiento extraordinario que la ciudadanía vida, visibilice la necesidad de una sociedad que acoja a la población migrante, su riqueza, su diversidad.